Hola, en el video de hoy vamos a conocer el entorno de OpenShot. OpenShot es un programa de edición de video de software libre. Como estamos viendo, esta es la apariencia del entorno cuando recién abrimos el programa. Este se divide en tres secciones importantes. La parte de abajo... La parte de abajo donde se encuentran las pistas es la línea de tiempo. La parte de arriba que estoy señalando a continuación es la previsualización del video que estamos realizando, o sea, una vista previa. Y en el panel de la izquierda es donde vamos a tener nuestros archivos. Si nos desplazamos a la siguiente pestaña, encontramos las transiciones. Y en la última, los efectos. En la línea de tiempo tenemos pistas, como ya dije. Con este símbolo podemos agregar más. La idea es que en cada pista quede una cosa. Por ejemplo, en una el video, en otra el sonido, en otra una imagen, y así sucesivamente. Ahora vamos a agregar archivos. Para eso vamos a importar archivos. Archivo, importar archivos. De acá vamos a elegir algunas imágenes para realizar nuestro breve video. Seleccionamos las imágenes. Quedan en archivos del proyecto todos los tipos de archivos que queramos. Los arrastramos a la pista. Y luego, con reproducir, le damos para previsualizar el video. Si queremos achicar el tiempo que va a estar la imagen en pantalla, cuando aparece este símbolo en la flecha, lo achicamos. Listo, solo queda guardarlo. Listo, solo queda guardarlo. Gracias.